¡Hey! ¡Ya llegaron! Pues vamos a entrar. ¡Hola YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recuerda que te suscribas en mis redes sociales, como son. Puntar a Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y en el video de hoy, hoy les voy a estar haciendo un video que ustedes me han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con muchas, muchas ganas. Cami, muéstranos el lugar donde tú te maquillas. Cami, muéstranos el lugar donde tú haces muchos de los videos. Así que hoy vamos a estar en mi cuarto de maquillaje y les voy a estar enseñando cada rinconcito. ¡Cami, la vecina! Estamos en el lugar de los hechos. Como pueden ver, tengo todo dividido. Y vamos a empezar con esta torre que tengo por acá. Esta torre es de la famosa tienda IKEA. Camilovers me salió súper barata y me gustó demasiado. Era lo que yo quería. Así que en esta torre, arriba, 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 van a ver a Camilita. Los que son Camilovers viejos por aquí saben quién es Camilita. En el segundo estante tengo lo que es un osito de Louis Vuitton. Y bueno, ustedes saben que yo soy una Louis Girl. Justo aquí tengo lo que son mis perfumes y todo el brilli brilli que a mí me encanta. Y sobre todo este tipo de botellas, yo las adoro. Díganme de este perfume. Es de Carolina Herrera. Yo creo que ya lo vimos en un haul. A mí me encanta este perfume. Es suavecito, pero a la misma vez elegante. Por esta estación de aquí tenemos todo lo que es para el cabello. Y también tengo este abanico. Y ustedes dirán, Camilita, en tu casa no hay aire acondicionado. Camilovers, es que cuando yo termino mi maquillaje, siempre me echo un spray, como un setting spray, que se los aconsejo. De verdad, que hace que el maquillaje se vea súper bonito. Te quita todo este polvito y hace que dure muchísimo más. Así que una vez que yo termino de maquillarme, me echo mi spray y después me pongo alante de él. Y aquí puse este corazoncito. Pero este corazoncito, Camilovers, miren qué hermosura. Yo amo los cofres y sobre todo los cofres cuando tienen como que una sorpresita. Y este, miren, aquí tengo este perfumito. Miren qué bello es, en forma de corazón. En este cubículo pongo todo lo nuevo. Las voy poniendo aquí porque como no las voy utilizando todas a la misma vez, pues digo, bueno, vamos a encontrarle un lugarcito. Y bueno, aquí tengo esta nueva agua de Caudalie o Caudalie. Yo nunca voy a aprender a decir esto, es nueva. Por acá tengo estas cositas de Too Faced que me estuvieron regalando. Todo lo que es nuevo, Camilovers, se viene a este lado de por acá. Yo siento que me ayuda muchísimo a organizarme. Así que digo, ¿sabes qué? Mejor ahí donde yo la veo y cuando la quiero utilizar, lo cojo. En esta estación de por aquí vamos a estar viendo dos maleticas. Ustedes saben que yo amo, adoro con todo el corazón viajar. Por acá tenemos esta que ustedes ya la han visto en un haul que yo estuve haciendo. Y bueno, son tintes para los labios. En esta maletica venía lo que era un mini, mini radio rosado. Y después dije, ay, pero ¿qué voy a hacer con la maletica? Porque está demasiado cool. Así que aquí, Camilovers, adivinen qué fue lo que guardé. Aquí estuve guardando mis pintalabios de Caudalie. Asimismo, y miren cómo hay. Dios mío, espero que no se caigan. ¡Tarán! Aquí están todos mis pintalabios de Caudalie. Así que en la última estación tengo este bello unicornio con pelo y todo. Es una cancilla en verdad, pero bueno, Camilovers, yo aquí no voy a guardar nada. Así que lo tengo de adorno. Y ahora vamos a estar caminando un poquito para acá. Y vamos ya a lo que es la mesa principal. Me encanta, me encanta estar sentada en esta mesita. Y en la derecha, Camilovers, hay algo súper especial. Que es una flor como el de la Bella y la Bestia, asimismo, que dice Camila y Juan Carlos. En esta cajita de Louis Vuitton lo que tengo es todas mis cositas de pestaña. Asimismo, Camilovers, aunque ustedes no lo crean, estas pestañas no son mías, ¿no? Por aquí tengo todos estos rizadores. También tengo la tijera, Camilovers, porque es súper importante. Te ayudan a medirte bien la pestaña y a recortarte lo que no debe ir. Así que a mí me encanta. Este plato que se ve por acá lo estuve comprando en la propia tienda de Cajón. O Cajón, yo no sé muy bien cómo se dice. En Francia. Y con esto venía lo que era el plato. Esta mota, miren esto, Camilovers. También es un talco con brillo y perfumado. Miren esto. Me acabo de ensuciar, pero bueno, todo sea para que ustedes lo vean. Y aquí lo que tengo son los pinceles que uso a diario. Y miren este, qué cool. Esto es un Beauty Blender, Camilovers. Pero miren, en forma como de una cola de sirena. Me pareció demasiado cool. Y lo utilizo muchísimo. En esta gaveta guardo todo lo que es de ojo. Por aquí tenemos este primer. El primer es súper importante, Camilovers. Cada vez que te vayas a poner tu maquillaje. Por acá tenemos sombras con brillo. Así no me pierdo tanto. Y bueno, tengo todo más bien organizado. Camilovers, y no se nota mucho, pero esto es un unicornio morado. Cuando está un poquito más la cosa oscura, sí se nota. En esta gaveta que está por acá, tengo todo lo que son las paletas. Así mismo, miren cómo hay paletas ahí, Camilovers. En esta taza tengo todo lo que son pintalabios y máscaras. Así mismo. Por aquí tengo la colección esta de Camila Coelho, que es esta roja con dorada. Por aquí tengo también esto, que son como unas balitas negras, que son todo lo que son los pintalabios de MAC. En esta gaveta de acá, tenemos lo que son mis highlighters. En esta segunda por acá, tenemos lo que es blush y bronzers. Y en esta de por acá, tengo todo lo que son estos polvos que nos ayudan a mantener la base en su lugar y que no nos veamos como que súper, súper grasosa. En la segunda torre, en la parte de arriba, vamos a tener un patín de Mickey. Yo amaba, amaba patinar. Hace años no patino. En la segunda, tenemos una muñequita que se llama Vivian y es una muñequita súper insignia de Louis Vuitton. Y vamos bajando y tenemos un perrito de Louis Vuitton. Y tenemos todo lo que son mis bases, Camilovers. Justo abajo, tengo todo lo que es para preparar mi cara. Camilovers, ahí tengo primers, moisturizers y también está el radiecito rosado. Porque una vez que yo estoy aquí, Camilovers, yo paso bastante tiempo delante de este espejo a sí mismo. Espejo mágico. ¿Quién es la más bella del mundo? ¿Cómo la madrastra se enciende? No, la madrastra se enciende, no, la madrastra blanca. Y justo abajo vamos a encontrar lo que son unos tarritos rojos. Y ahí tengo bastantes de mis brochas. Y en el medio puse una piña rosada que me estuvo regalando mi mamá cuando fuimos a Hawaii. Camilovers, y por aquí tenemos mi carrito auxiliar. Así mismo, como si fuera un carrito auxiliar de médico. Y bueno, en este carrito, Camilovers, yo guardo en la primera planta cosas para el cabello, mis peines. Por acá tengo mis ligas de pelo. Y aquí también tengo estas toallitas que me ayudan cuando me estoy maquillando por si hice un embarre que bastante me pasa. En la segunda planta tenemos lo que son tanto lápices de ojo como de los labios. Todo lo que es como que larguito. Pues lo puse en esta gavetita de acá. Y como se dan cuenta en el piso, miren lo que hay allá abajo, Camilovers. Ahí se pone Marí. Así mismo, cuando yo me estoy maquillando, Marí se mete ahí adentro, esa sinvergüencita. También tengo esta alfombrita blanca que me gusta muchísimo porque así me puedo quitar mis zapatos y como que relajarme ahí. Y si se dan cuenta, Camilovers, también hay una cajita azul. Y bueno, les voy a dejar aquí como que una incógnita. Si tú quieres saber qué yo tengo en esta cajita azul, qué fue lo que yo guardé en esta cajita azul, dale muchísimo, muchísimo like y comenta muchísimo que quieres ver lo que hay adentro de esta cajita azul. Y yo les haré un video mostrándoles todo. Tenemos a mi súper mega unicornio aquí. Y aquí tengo puestos todos estos lacitos. Yo me coloco todos estos lazos para ir a trabajar, Camilovers. Como ustedes saben, yo también soy dentista. Y bueno, siempre me agrego como que un lacito para que el paciente cuando esté ahí conmigo quizás se siente un poquitico más relajado. Y como que quizás le saco una sonrisa. Y bueno, hace poco me estuvo escribiendo una amiga mía que me dijo, Oye, dice Katherine que por qué tú estás utilizando tantos bows. Así que nada, Katherine te mando un beso gigante. Por último, pero no menos importante, Camilovers, les voy a mostrar el lugar donde están ustedes. Así mismo, es la parte más especial de todo esto. Y de verdad que, Camilovers, estas placas representan a cada uno de ustedes que me ve cada domingo, cada miércoles y cada viernes. Así que aquí están mis placas. Mi placa de 100 mil y mi placa del millón. Y también un letrero bien grande que dice goodbye. Es decir, solamente buenas vibras por aquí. Camilovers, y ahora sí, hemos llegado al final de este video. Muchísimas, muchísimas gracias por llegar al final de este video. De verdad que ha sido súper especial mostrarles un poquitico más. Muy prontamente voy a estar cambiándolo así mismo. Así que me da muchísima ilusión que lo pudieron ver así. Porque ya Puchi y yo estamos trabajando en hacerlo nuevo. Así que déjame en los comentarios allá abajo qué te gustaría que yo incorporara en el nuevo cuarto, en el nuevo espacio de mi maquillaje. Les mando un beso inmense, inmense, inmense. Y no te vayas sin antes darme un... ¡Dale like! Los quiero, los amo, los adoro. ¡Y colorín colorado! El mundo de Camila por hoy. ¡Ya acabado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!